Las reservaciones para la temporada alta, al menos en el ramo de prestación de servicios turísticos náuticos, cayó alrededor del 30%, esto debido al brutal embate del sargazo que dejó un considerable daño a la imagen de este polo vacacional. Aunque se mantiene la esperanza de que los números repunten en estas fechas, de lo contrario, el resultado sería catastrófico. Así lo expresó el secretario de la cooperativa turística Marc Caribe, José Gómez Burgos. Miren, no sé si ustedes les han comentado, al menos en nuestro sector, las cosas que se van al fondo, solo tienen la alternativa de volver a subir, porque no pueden ir más profundo. Consideramos que nosotros ya caímos a ese punto. No podemos permanecer en ese estado porque sería muy malo para la gente de la ciudad, pero lo que nos queda en este año es subir. O sea, no podemos ir más abajo, tenemos que salir a flote. Reiteró que pese a la pésima temporada baja que se fue a números nunca antes vistos en la historia de este destino turístico, los trabajadores del sector mantienen la expectativa para que después del 15 de diciembre la situación se componga. Todos esperamos una temporada buena. Nunca pensamos que podamos tener una temporada muy mala. Y eso sería muy lamentable y catastrófico para todos los prestadores de servicios. Porque de todos los monopolios que se tienen por los turooperadores o las agencias de viajes y todos los negocios ancla que se tienen en la ciudad para mover gran turismo, mucho turismo, toda la ciudad, los turisteros de la ciudad se ven descobijados ante esa competencia. Y va a ser muy difícil, al menos para nuestra ciudad si pudiera ocurrir eso. Con imágenes de Jorge Velázquez, Edgar Olivares.